hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la máscara del bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosura les traigo un vídeo así bien cortito sobre lo que viene siendo una promoción que encontramos en lo que viene siendo pues nuestra caja del unboxing de fuller y en esa cajita estuvimos recibiendo un par de flyers yo creo que se equivocaron no sé pero nos mandaron dos donde nos menciona lo que viene siendo el premio o el programa de oportunidades de fuller en esta ocasión en la revista de gana más no lo traía entonces nos mandaron aparte lo que viene siendo esta hojita y pues recuerden que para poder solicitar este premio tenemos que ingresar lo que es un pedido de 699 puntos o más en la campaña 22 y pues este ya podríamos pedir lo que viene siendo este producto con lo que viene siendo la clave de 13 97 que sería el consecutivo y pues viene en un precio de 60 pesos esto no tiene ganancia ya que así como lo vamos a pedir se nos va a facturar es un juego de tres recipientes para microondas que traen su tapita y que traen su válvula ya que son productos digamos pues que son para uso en microondas a pesar de que son de polipropileno pues son resistentes a lo que viene siendo pues las temperaturas altas y nos menciona que este jueguito no es comisionable lo que les estaba mencionando que está limitado a sólo un juego y que lo vamos a recibir pues así en la campaña 22 a través de nuestro coordinador o líder de ventas y pues que participan lo que viene siendo las fullerets activas nuevas y reingresos y además de que si cuentan para esta promoción lo que vienen siendo los muestreos la casa fuller y los demos automáticos para lo que vendría siendo pues esa cantidad de los 600 699 puntos vamos a dejarlo en 700 puntos para que no tengamos errores hermosura sino digamos que por un centavo que viene siendo un mínimo de puntos la verdad es que cada punto es un peso entonces pues hay veces que vamos 6.99 16.99 le vamos quitando ese centavo a cada a cada cantidad nosotros lo cerramos y pues ahí luego hay veces que nos afecta ya que de 10 cositas pues sería un tanto y así nos va afectando entonces pues hay que tener en conciencia eso por eso mejor hay que cerrarlo en los 700 710 20 pesos para mayor seguridad para esta promoción no cuentan lo que vienen siendo los folletos outlets y los no comisionables recuerden también nos menciona que pues tenemos que tener nuestro saldo cubierto para poderlo solicitar y el color y todo eso pues es el que vemos ahí pero pudieran mandarnos a lo mejor algún otro y también la devolución de premios aplica únicamente por defecto de fabricación siempre y cuando pues vengan en su empaque original si no los mandan en cajita en bolsita pues hay que estarlo checando y devolverlos con su empaque original y se sortirían hasta la campaña 23 y fuller se reserva el derecho de cancelar o modificar cualquiera de las bases de este programa estos contenedores como vemos el mayor tiene capacidad de un litro que viene en un color azul el otro que viene en un color entre rosa y coral que es el de 550 mililitros y luego tenemos el mini de 250 mililitros que viene en un color azulito como un turquesita y pues estos contenedores como les menciono en sus tapitas tienen válvula que ayudan a mantener frescos los alimentos se pueden llevar al refrigerador también al horno de microondas pero no al freezer porque si pudieran tronar el plástico hermosuras entonces para pues darle mejor calidad de vida mayor duración a nuestros productos hay que tener cuidado con eso recuerden que si los pedimos hay que lavarlos desinfectarlos antes de y pues déjenme saber en los comentarios ustedes como fuller ex se pedirían este producto si van a llegar a ese puntaje para poderlo solicitar en 60 pesitos y pues este es un este producto exclusivo para divisiones alcatraces y orquídeas así que hermosuras chéquenlo en su factura y ahí van a ver qué tipo de división son ahí nos dice que solamente para la división orquídeas o este lo que viene siendo alcatraces en nuestra factura y termosuras en nuestra factura y está en esta parte de aquí donde nos dice fuller ex ahí viene división orquídeas ahí nos menciona a qué división pertenecemos y pues eso sería todo de mi parte hermosuras les mando un fuerte abrazo besos bendiciones y se me cuidan recuerden que estos vídeos no los hago con la intención de promocionar la marca fuller no me está pagando es solamente entretenimiento y pues también compartan en sus redes sociales para que juntos sigamos creciendo los invito a que se suscriban es totalmente gratis y pues nos vemos hasta la próxima bye bye